Hola amigos, vamos a hacer canapés variados de pan de molde. Para hacer el rollito vamos a necesitar salmón ahumado, queso tipo filadelfia, huevas de caviar, pan de molde sin corteza y cebollino. Comenzamos cogiendo 3 rebanadas de pan y las vamos a dejar lo más fina posible con el rodillo. Cortamos un poco de papel fil. Ponemos una rebanada encima del papel fil y casi al principio. Ponemos una buena capa de queso. A continuación otra de pan. Y por último la de salmón. Acoplamos el salmón que cubra toda la rebanada. Y por último terminamos con una rebanada de pan. Con la palma de la mano aplanamos suavemente para que se pegue un poquito más. Y empezamos a hacer el rollito. Le podemos hacer rodar sobre la mesa de trabajo para que quede más apretadito y más redondo. Lo podemos meter en la nevera mientras preparamos los otros canapés. Vamos con el siguiente. Para este canapé vamos a necesitar 4 trozos de pan de molde. Una lata de atún en aceite escurrido. 7 o 8 anchoas. 7 o 8 aceitunas rellenas de anchoa. 2 huevos duros. Yogur natural. Un poco de lechuga y palillos. Cogemos un recipiente y echamos el atún escurrido. La lechuga cortadita a trozos. Reservamos un poquito para decorar. Rayamos uno de los huevos. Rallamos uno de los huevos. Ponemos 3 o 4 cucharadas de yogur. Según veamos nosotros. Y lo mezclamos todo muy bien mezcladito. Probáis de sal y le echáis un poquito si queréis. Para uno ya estará bien así. Y ya tenemos hecha la mezcla de nuestro canapé. Como hemos hecho con el otro anterior, vamos a chafar las 4 rebanadas de pan. Con una cuchara ponemos un poco de relleno en la primera rebanada. Repartiendo por toda más o menos por igual y que llegue bien a los laterales. Cubrimos con otra de pan y otra de relleno y hacemos lo mismo. Ponemos otra rebanada encima y yo lo voy a dejar así. Otro piso ya tendría dificultad para cortarlos. Los cortaremos como cada uno quiera de grande. Lo mejor es un cuchillo de sierra para el pan. Y ya tenemos un cuchillo de sierra para el pan. A mi me han salido 7 trozos. Ahora vamos a adornarles. Con el otro huevo que tenemos reservado, le vamos a rallar por encima a todos un poco. Ponemos un poco de lechuga en cada uno de los canapés. Encima ponemos una anchoa. Ponemos un poco de lechuga en cada uno de los canapés. Ponemos un poco de lechuga en cada uno de los canapés. y una aceituna clavada con un palillo. Y así vamos a hacer con todos los canapés. Los guardaremos también en la nevera hasta que terminemos de hacer los otros. Para este vamos a necesitar 4 rebanadas de pan, queso tipo filadelfia, sobrasada, olivada y mermelada de tomate. El pan lo chafamos igualmente que en los anteriores. Este es facilísimo. Untamos una capa de queso. Todos son fáciles, pero este solo se trata de untar los ingredientes. El queso que llega hasta los bordes. Ponemos otra rebanada encima. Y esta la vamos a untar de sobrasada. Otra de pan. Y la olivada. Terminamos con otra de pan y las aplastamos un poquito. Cortamos un poquito los laterales para que luego tengan mejor presentación. Esos recortes siempre hay algún voluntario que se los come. Los cortamos del tamaño que nosotros queramos. Y los vamos colocando en un plato. Y los vamos colocando en un plato. Tengo unas semillas por aquí de esas variadas y le voy a poner unas poquitas por encima. Estos canapés son deliciosos amigos y que facilito que son de hacer. Y lo vistosos que quedan. Lo guardamos en la nevera mientras terminamos el último que nos queda. Para el último necesitamos 4 rebanadas de pan, lonchas de jamón york, una rodaja de piña en almíbar, unas hierbas para adornar, unas hierbas para adornar, yo al final los té por semillas. Aplastamos igualmente los trozos de pan y untamos de queso. Ponemos otra rebanada encima y untamos también de queso. Esta el relleno será todo de queso. Vamos con la tercera rebanada. Tapamos con la última y aplastamos un poquito con la mano para que se selle. Recortamos un poco los bordes también. El hacer los canapés con 3 o 4 rebanadas les va a dar volumen y quedan muy decorativos. Sin olvidarnos de lo principal, que están buenísimos. Los cortamos a nuestro gusto. Al jamón york le cortamos unas tiras como de 2 centímetros más o menos. La piña la vamos haciendo en trocitos como de triángulos. Cogemos una tira de jamón de york y le hacemos un rollito. Un trocito de piña, un palillo y le pinchamos al canapé. Y así vamos a hacer con todos. Los vamos a reservar en la nevera en un plato. Aquí ya había sacado el rollito de la nevera y había cortado las puntas. No ha salido la grabación. Le vamos a cortar del grosor que nosotros queramos. Decoramos con un poquito de caviar encima. Ya los he pasado a la bandeja de servir. Al rollito le he puesto unos trocitos de cebollino. Podéis ponerle la hierba que queráis vosotros. Y al de jamón de york y piña le he puesto unas semillas por encima. En total han salido 29 canapés. Y mirad la foto de la cámara con más definición. ¡Qué pintaza tienen amigos! Unos canapés que nos van a venir muy bien para estas fiestas. Y son muy fáciles de hacer. Los podemos hacer perfectamente a media tarde. Si vamos a cenar. Que se nos van a conservar, pero que muy bien. En la nevera. Suscríbete, dale a la campanita y déjame tu like. Muchas gracias y un beso para todos.